Lo que mola es lo que es que es diferente, como un reto para ti. Bueno, pues a ver cómo planteo aquí la sesión. Decibes del público otro tipo de feedback. La gente disfruta de la montaña, de hacer snow. Yo creo que la gente viene alegre también, con otro más relajado, porque está en medio de vacaciones, medio de fiesta, no sé cómo explicarlo. Es como si estás en un superclub y le quitas el techo y estás en medio de las montañas, con la nieve. Es espectacular. Pero a gusto, no es porque esté aquí y que hace la pelota, pero es verdad, que llegas aquí y estás súper a gusto. O sea, es todo y la comida que hemos comido hoy es una pasada. Además, venimos con bastantes temas nuevos. Sí, están todas entradas vendidas, todos VIP vendidos. Y eso también te da un plus de alegría. Ya sabes que va a estar guay y desde que hemos llegado a mediodía al parking ha venido gente a hacerse fotos con nosotros. No nos estamos dejando llevar por ninguna moda, sino que estamos siendo fieles a nosotros mismos y está funcionando. Se puede traer un festival de Canarias o un festival de Barcelona aquí, que sea un éxito absoluto, como ha sido. Y bueno, pues eso es la labor un poco también de un promotor, de un trabajo, una gente que está detrás trabajando día a día, desde el restaurante, desde los camareros, desde las relaciones públicas, todo lo que hace que funcione. Es un sitio donde antes la gente se centraba en solo esquí y gracias a la nueva oferta puede disfrutar de esquí, de restaurantes, de spas, como hemos hecho esta mañana, de festivales. No somos unos artistas a lo mejor masivos, de redes sociales, pero nos da igual porque ahora somos felices realmente. No somos unos artistas a lo mejor.